¡Suscríbete al canal! Desde las alturas, Hijo de Dios dado Desde las alturas, Hijo de Dios dado Y beso con sus rayos de cristal Alegría, alegría Por el día de Navidad Alegría, alegría Navidad, Navidad Ha llegado Dios Navidad, Navidad Hay que te enseñar Anillo recién nacido Todos le ofrecen mundo Yo soy pobre, nada tengo Cuando le ofrezco mi corazón Guachito, Corito Corito del Coral Lindo Guachito, Corito Corito del Coral Lindo Llegaron ya los reyes y eran tres Melchor Gaspar y el negro Baltasar A ropa y miel le llevarán Y un pocho blanco de alpaca real Llegaron ya los reyes y eran tres Rueda, rueda por la montaña Blanca luz del sol Llegaron ya los reyes y eran tres Reyes y eran tres Amigos de la tierra Y con la luz en el mezzo Señor San José, carpintero fino Hazme una cunita para el niño lindo Hazme una cunita para el niño lindo Hazuse na kanchu, clevelina kanchu, ninyache wa hampi upayachi naipa Hazuse na kanchu, clevelina kanchu, ninyache wa hampi upayachi naipa